Y lo que usted tiene en pantalla es parte de lo que se ha vivido durante este fin de semana, la segunda semana de cuaresma, y déjeme informarle acerca de lo que ha ocurrido durante las últimas horas, porque cargadores y fieles devotos participaron en un concierto de marchas fúnebres, pero también se conoce que hay una exposición dedicada al Día de los Cucuruchos. Vamos a conocer el detalle. La iniciativa del Día del Cucurucho inició hace cuatro años. El objetivo del padre Fernando Di Bazzi y un grupo de cargadores era encontrar la manera de brindar un homenaje a los devotos. Realmente viene de los tiempos de antaño, donde se utilizaba el morado penitente, y es algo bien curioso porque el cucurucho lo utilizaba para que no hubiera diferencia de clases sociales, porque aún hoy hay una diferencia en esa marca, entonces el morado y el negro lo que hacía era no distinguir si era uno criollo, si era uno español. Entonces, de ahí es donde viene toda la indumentaria. Ya actualmente, pues ya se le pone algún color, algún casco como candelaria, una paletina, un cintillo, para ir identificando las hermandades, para que puedan estar ahí sí que identificadas como tal, y otras procesiones que realmente de traje y de corbata. Realmente lo que queríamos era exaltar a esa persona que realmente lleva a Jesús en sus hombros año con año. De ahí inicia cada miércoles, después del miércoles de ceniza, celebrar el Día del Cucurucho. Declarado de parte de la UNESCO la Semana Santa como patrimonio inmaterial de la humanidad, realmente exalta aún más al cargador porque es parte importante. Realmente, sin un Cucurucho y sin una devota cargadora, no podría haber Semana Santa en Guatemala. Como parte de las actividades para celebrar este día, se llevó a cabo un concierto de marchas fúnebres en el emblemático Arco de Correos, y se hizo entrega de un reconocimiento a Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. Además, una exposición de fotografías abre puertas. Por parte del Palacio de Correos se inauguró una exposición de fotografías precisamente solo en esta calle. Entonces, pueden venir a la exposición de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si desea visitar la exposición, puede acercarse al Arco de Correos, ubicado en la séptima avenida y 12 calles de la Zona 1. ¡Gracias!